Un saludo para mi gran amigo y hermano José, José Colita, ¿verdad? Él está allá en Nueva York, José Arias, Arias Colita, cariñosamente Colita. Un saludo para él. ¿Ustedes recuerdan de la discoteca? Babalú. ¿Del Café Babalú? Sí, sí, sí. ¿El Café Babalú? ¿A dónde iba todo el mundo? Amigo nuestro. Ese era el dueño, el propietario del Café Babalú. Uno de los mejores cafés que ha habido aquí. Uno de los mejores cafés que ha habido aquí. Me aclara José, y es cierto, que a Fefita le dieron media hora más. El coronel, algo así, no sé quién fue, que fuera a parar la fiesta, le dio media hora más. Porque como le estaba diciendo un reconocimiento, le dieron media hora más. Aceleró el reconocimiento y tocó como dos merengues. ¿Verdad que sí? Ya en una próxima fiesta, pues, compensará a esa gente. Pero no culpen a la policía por eso. Fue que no sacaron el permiso a tiempo. Para ello poder prolongarse, por lo menos una hora más. ¿Verdad? Y le hablaba de inseguridad y le decía que no tengo nada que ver con política, porque no es mi campo, no me gusta. No, no, hombre. Ni sé de política tampoco. Pero a veces la desmemoria social es muy grande. ¿Ustedes recuerdan a Franklin Almeida? Ay, sí. ¿Eh? Claro. Franklin Almeida nunca supo qué hacer con los barrios de la parte alta de la ciudad. No. No le valió con la inseguridad de esos barrios y la matanza. Había como un sacramento por ahí. No le valió. E incluso compraron flotillas de motores. De Harley Davidson. De Harley Davidson. Harley Davidson. De Harley Davidson y de Harley Davidson. Motores que no se habían visto aquí nunca. No. Y más caros que el diablo. No sé qué. Y pesado. No sé qué gobierno era, pero Franklin Almeida. Sí. Los motores más malos. No recuerdo el gobierno en qué era. Pero no recuerdo la Franklin Almeida. No fue este. No fue en este gobierno. No. Todos esos motores nadie sabe dónde están. Ajá. Y después que salió Franklin Almeida volvió otro y no pudo con la inseguridad en el país. No. Llega este gobierno. Bueno, el capotillo está sereno y tranquilo. Sí. Ustedes han visto algún problema por ahí por el capotillo, Simón Bolívar, eso sí. Tan sereno. ¿Verdad? Ahí tienen una 42 ahí que deben dejarla tranquila. Sí. Al contrario. Ponerla más bonita. Limpiarla. Que recoja su basura a tiempo y que la ponga bonita. Sí. Porque eso es un lugar de desahogo social. ¿Verdad? De modo que así son las cosas. Inauguraron el teleférico. Ahí. Ponlo por ahí, Fautino, el teleférico. Es este que está aquí. El teleférico. Ahí está. Es el teleférico de los Alcarrizo. Mi compadre Luis Abinader lo está inaugurando. Es un medio de transporte que impacta a muchos sectores de la zona oeste de la capital y que está supuesto a dar beneficios. De hecho, ya la gente se está montando. Una de las cosas que me llama la atención fue que algunos se quejaron, alguna gente se quejaron porque el teleférico estaba detenido o no estaba dando un servicio. Déjenme decirle esto. Solo el que no sabe lo que es un teleférico, solo el que no sabe lo que es un metro, se queja de eso. Porque los teleféricos en todo el mundo, en todo el mundo se paran, se detienen, hay que darle mantenimiento. Porque son vehículos. Ustedes van a Bolivia y te dan cuenta que lo paran todos los días. Van a Paraguay y también lo paran. Van a Argentina y también se paran. Van a todos los países del mundo y se paran. ¿Y usted oye gente quejándose por allá? A nadie. Pero aquí sí. Aquí han hecho crónicas, más o menos a modo de queja, de que las casitas que se ven, la pobreza. ¿Y en qué país del mundo no se ven la pobreza desde el teleférico? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque el teleférico se hace sobre los barrios pobres. Y para los barrios pobres. Buscándole mejoría a la transportación de los pobres. Y por ahí es que debe pasar. ¿Pueden entender? Ah, pero para algunos periodistas son muy grandes. ¿Qué bien? Las quejas que hicieron sobre el teleférico de los alcarrizos. Ven que hoy no hay quejas. Hoy no hubo quejas, ¿verdad? ¿Por qué fue que lo detuvieron el teleférico? Por la avalancha de gente. La avalancha de gente que quería entrar para el teleférico. Hubo que cerrar, detenerlo, para poner orden. ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner orden? Y en todo hay que hacer fila. Ahí no quisieron hacer fila. ¿Me entiendes? Me dicen que leí en los medios que a Nuria Piera la estaban espiando. Oh, sí. No es raro eso. Porque Nuria es de las periodistas más prominentes que tiene la República. Y el trabajo que hace de impacto, tiene un impacto social e internacional. Entonces, Nuria, hay algo que le llaman Pegaso. Oiga bien, pero no es la pega esa, es Pegaso. Un sistema de software, ¿verdad? Que espiaba el teléfono de Nuria Piera. Y la grabación y todas las cosas que ella hiciera por el teléfono, lo duplicaba. Eso lo denunció. No fue aquí, porque si es aquí que lo denuncian, no lo cree la gente. Porque la gente es así de incrédula. Eso lo denunció Amnistía Internacional. En Bélgica. En Bélgica. ¿Tú me está entendiendo? Entonces, por eso ha tenido ese impacto tan grande. Pero no es de ahora que se está diciendo que los teléfonos de Nuria Piera están pinchados. No es de ahora, sé mucho de eso. De modo que a Nuria Piera, pues, ya se sabe. Y el gobierno está investigando a ver quién es que tiene ese aparato de pinche. Y que dicen que es una tecnología muy avanzada de Israel. Que, por cierto, la estaba vendiendo aquí a todos los gobiernos de atrás. Se la vendía. Muy moderna esa tecnología. Resulta que cuando estaban espiando a Nuria, era en el momento en que ella estaba haciendo unas investigaciones de casos, de casos que realmente han conmovido al país. Y que han llegado a la justicia. Por eso, ¿entiendes? De esos casos, digo, en esos momentos era que la estaban espiando. Y no le valió de nada. Porque no creo que Nuria, a esta altura de juego, no sepa que pueden intervenirle el teléfono. ¿Pueden entender? Y debe usar más de un teléfono. ¿Pueden entender? De modo que a Nuria, que no le dé mucha mente a eso, pero que trate de que averigüe quién de aquí es que le está pinchando los teléfonos. Sería interesante saberlo. A propósito de mi compadre, el presidente de la República salió. Salió hoy, ¿verdad, Fautín? Sí. Salió hoy para Londres. Para Londres. Para Londres. En un viaje histórico. Oiga bien, un viaje histórico. Por primera vez, un presidente de la República va a Londres a la coronación, a una coronación ahí en Londres. Ok. Por primera vez. Por supuesto, la reina precedente, que lamentablemente murió, pues vio salir y entrar y salir a todos los presidentes del mundo. Acá hay 72, 73 años ahí arriba, arriba. Pero nuestro presidente fue a esa coronación, invitado de los invitados especiales, de los jefes de Estado invitados, fue a esa coronación, ahí está, del rey, del rey Carlos III, lo va a coronarlo. Y es una fiesta nacional. Mi compadre, el presidente irá con Raquel Arbaje, su primera dama, mujer bella, elegante, ¿verdad? Y allá estarán compartiendo con los otros jefes de Estado que vayan. Y en ese compartir, pues, salen cosas muy buenas. Por eso, porque él tiene una agenda, una agenda de trabajo que comienza mañana mismo. Él sale hoy, pero llega mañana. Recuerden que Londres, Inglaterra y Europa entera están en el futuro. Nosotros estamos atrás. Ellos están en el futuro. Nos llevan cinco horas, cinco horas, casi seis horas de diferencia. Dice Asia, nos llevan doce horas de diferencia. Imagínense ustedes. Con motivo de la coronación de Carlos III, así que se va a llamar a partir de la ascensión al trono. Con ese motivo hay fiesta nacional en todo el reino. Hay fiesta nacional. Y en todo lo que es la mancomunidad británica, que va desde el Caribe allá hasta Australia, pasando por Canadá. ¿Entendieron? Y entrando a África. La mancomunidad británica. Los países que están bajo la sombrilla del rey. Tienen su propia ley, su propio regimiento, pero están bajo la sombrilla del rey. Y en muchos de ellos el rey es quien sabe de lo que es las relaciones internacionales o la diplomacia. ¿Pueden entender? Y en todo ello hay que hacerle la reverencia al rey. Ahora, en la toma de posesión. Pueden entrar incluyendo a Canadá y a Australia, que son enormes países. ¿Verdad? Llegamos al final. Antes de irnos, quiero felicitar a una gran amiga y una excelentísima cantante. Ella es Laurín Novas, que está de cumpleaños. ¿Está por ahí, Fautino? Ahí está Laurín Novas. ¿Verdad? Una bellísima, preciosa. Recurso me, Fautino, pero es bella. Muy bella. Preciosa. ¿Verdad que sí? Sí. Preciosa. Y una artista de primera. ¿Verdad? Su bachata está pegada ahora en las redes. Todo eso está pegado. Felicitaciones en su cumpleaños a Laurín Novas. Buenas tardes. Buenas tardes.